Por lo menos ya se te pasó el mal humor. Sí. Discúlpame, Margarita. La culpa es mía por hacerte caso. Eso. La culpa es tuya por hacerte caso. Me dio mucha pena utilizar a Bonifacio para sacarle celos a Nicolás. ¿Pero tú crees que funcionó? Sí, puede ser. Amiga, en la guerra y el amor, todo vale. Ay, ¿Nicolás estará pensando en mí? No sé, ¿por qué no se lo preguntas? ¿Qué hace Nicolás aquí? Salió a tomar aire y a relajarse porque se acaba de enterar de que la chica que le gusta tiene enamorado. Anda, anda, pues. Anda con el sed amado. No, estoy hecho un desastre. No, esta es linda. Y aparte el te ve con los ojos del amor. ¿Qué hace Nicolás? ¿Por qué está besando Cayetana? ¿Por qué crees? Pero sí le está enamorado de ti. No, no está enamorado de mí. Nunca lo estuvo. Pero claro, la tarada de Grey se la creyó toda. Esta es la última vez que te hago caso, Margarita. ¿A dónde vas? A enterrarme en un hueco. ¿Te vas a ir así nomás sin decirle nada? Ay, no, claro. ¿Cómo se me ocurre, no? Voy a ir y le voy a decir, Nicolás, deja de besar a tu enamorada y bésame a mí, tu patética vecina. No, no le vas a decir eso, ¿no? Sí. A veces pienso que necesitas un psiquiatra. ¿Por qué hablas igual que mi mamá? Chao, Margarita. Bueno, pues. Si no se lo dices tú, se lo digo yo. No, 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 no. Margarita, ni se te ocurra. Pero que me da cólera, pues. Primero te ilusiona y después regresa con lo horroroso eso. Si tú haces eso, te juro que nunca más en mi vida te dirijo la palabra. Alguien tiene que ponerlo en su sitio. Sí, pero no vas a ser tú. Así que queda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, vas a... Gatita, mejor vamos para otro lado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a tu vecinita? No, 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 no. Por supuesto que no. Pero... Vamos. Gatita, pero... Grace, tienes que entenderme. No pueden venir a jugar contigo como les da la gana. Basta, basta. Como quieras. Hola, Nicolás. No te había visto. Hola, Grace. Hola, Margarita. Hola. ¿Y cómo está tu enamorado? Gatita, ¿te conté que Grace está con novio? Sí. ¿Sí? Grace está muy feliz con Bonifacio Pereira. ¿Bonifacio? Uy, con ese nombre no me quería imaginar cómo será su cara. Es churrísimo, ¿eh? Sí, claro. Igual que Brad Pitt debe ser. ¿Y qué les parece, chicas, si salimos un día en parejas? ¡Ah, los seis! ¿Qué tal? Es solo una idea. ¿Usted no había terminado? Sí, pero ya regresamos. Estamos muy, pero muy felices. Cuánto me alegro. Bueno, chicas, nosotros nos tenemos que ir, ¿sí? Chao. Saluda a Bonifacio de mi parte. Saluda a Bonifacio de mi parte. ¡Oh, me da cólera! Margarita. Tú eres mucho mejor que ella. ¡Cállate!